Este es muy bonito, uno no solo crece en el área de las matemáticas, sino también como persona, aprende a aceptar sus errores y a ser mucho más humilde y aceptar que uno hizo algo mal o lo hizo muy bien. Los números y los problemas aritméticos son un juego para estos escolares de primaria. Ellos y ellas participaron de la 25ª edición de la Olimpiada Matemática Costarricense para la Educación Primaria UMCEP. Este proyecto nació como un tema de tesis de un grupo de educadoras de la UCR, dirigido por el profesor Víctor Buján, quien se convirtió en el organizador y padre de la Olimpiada. Y entonces yo les decía, bueno, mire, aquí hay cientos de tesis que ni vienen ni van, mejor hagamos una tesis que le deje algo al país, dejémosle una Olimpiada Matemática Costarricense. La Olimpiada va dirigida para niños y niñas de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Este año participaron 38 concursantes. La prueba es una prueba de resolución de problemas, cubre distintos contenidos de la matemática, de geometría, números, pero principalmente el objetivo es poder dilucidar a aquellos estudiantes que tienen habilidades en la resolución de problemas, en la generación de estrategias, en la comunicación de las ideas matemáticas. Los participantes que llegan a la final pasan por tres eliminatorias. La preparación y entrenamiento antes de la final de las Olimpiadas es crucial para estos matletas. Bueno, nos reunimos, un grupo de chiquitos de varios grados y vemos problemas, los resolvemos, comparamos las respuestas, los procedimientos que hicimos. En la premiación se brindó homenaje al profesor Víctor Buján, quien estuvo a cargo de la coordinación de la Olimpiada por 25 años. A partir del 2018, la Escuela de Formación Docente respaldará la elaboración, validación e implementación de las pruebas. Yo solo veo buenos augurios. Ahora yo me retiro, esta es la última vez que yo participo en la Olimpiada ONCEP. Pero, ¿quiénes toman la antorcha? ¿Quiénes son los que continúan? Nada menos que la Facultad de Educación. ¿Dónde nació? Ahora regresa la Olimpiada ONCEP. Y hay buenas noticias para el futuro de la Olimpiada. En esta edición participaron 700 escolares de todo el país, tanto de escuelas públicas como privadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!